¡Suscríbete al canal! ¡Pero falta el otro que mire! ¡El otro que mire! ¡Jajajaja! 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 Comida opípera de aquí, de los jugadores. No, no, gracias. Yo prefiero gastármelo en el juego. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Dónde lo pilla? ¿Ten aeropuerto o qué? ¿Dónde lo encontré? ¡Lando! ¿Ustedes que vienen? ¿Vias de novio? ¿Es la primera vez que vienen al hierro? ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Tengan cuidado que esto afloja las piernas para volar! ¡Luna de miel! El mío fue el primero. ¡El mío fue el primero! ¡Eh chamo! ¿Cómo ve la vaina aquí? ¡Aquí estamos! ¡Aguantándola! ¡Es un derroche de recursos! ¡Aguantando está! Los que no han cenado pueden cenar también que el Dondine está abierto y mañana a las 9 de la zona de aterrizaje es la entrega de acreditaciones. Gracias. 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 Lo acerreños que salgan, vamos, vamos! Más per Dionisa, más solo pechos. Déjala volando, déjala volando. Venga, los clásicos de Izaña, que saquen ya que esto no es nada. Un voluntario aquí, que vuela. Un guindejo, un guindejo. Un guindejo en la niebla. Sí, sí, vamos. Gente, vamos a 600, que nos vamos. No vale quitarse. ¿Qué pasa? ¿Está cerrado el despegue? Por lo menos algo, algunas tales. ¡Ahora tienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta conmigo al canal! ¡No! 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 Vamos a salir de la próxima guagua a las 4 de la tarde. Vamos a salir 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 de la tarde. Vamos a salir. Vamos a salir de la tarde. 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 Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir de la tarde.